1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 2, 3... 2, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 4... 2, 4... 3, 4... 3, 5... 4, 5... 4, 6... 5, 6... 5, 6... 6... 6... 7... 7... 8... 9... 10... 11... 11... 11... 12... Gracias por ver el video 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 Muchas gracias